Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida. A propósito de que aquí en la Isla del Encanto y en algunas partes del mundo hemos estado teniendo temblores constantes. Vamos a hablar un poquito de qué medidas o qué precaución tomar cuando usted va manejando si es que usted siente un temblor. Porque cuando los temblores son de baja magnitud, usted no va a sentir nada porque su vehículo va a compensar el movimiento. Pero podría ocurrir que usted va en la carretera y comienza a notar un movimiento inusual en su vehículo. Usualmente cuando el temblor es de baja intensidad no va a ocurrir. Pero si su vehículo experimenta un fuerte temblor, probablemente sí va usted a tener que tomar unas medidas de precaución para evitar que se pueda convertir esto en una situación donde puedan haber personas dañadas. Esta información la traigo, repito a propósito de la situación de los temblores constantes que tenemos en la Isla del Encanto, pero es aplicable a cualquiera de ustedes que esté en algún lugar donde esté teniendo la situación de los temblores. Así que vamos paso a paso a mirar qué es lo que corresponde en estos casos. Así que quédese a ver el video antes que reiniciemos con esta data. Quiero decirles que estoy muy agradecida de su visita al canal y que espero se quede por aquí. Usted puede aquí opinar, usted puede sugerir dentro del marco del respeto. Vamos a pasar a la información. Quédese por ahí. Recuerda, la seguridad en el auto durante un temblor es importante, siempre y cuando este temblor sea de magnitud y mueva tu vehículo. Si sientes algún tipo de movimiento, primero mantén la calma y recomienda lo mismo a las personas que te acompañan en el vehículo. Además, no estaciones junto a postes ni arriba o debajo de puentes o túneles. Cuando encuentres un lugar seguro, apaga el auto, pon el freno de emergencia, no te quites el cinturón y enciende tu radio para que sepas qué es lo que ha ocurrido. Ahí puedes saber qué magnitud, en qué área y tomar cualquier tipo de acción que tengas que tomar. Importante. Recuerda siempre que debes tener tu mochila de emergencia en tu vehículo, una mochila por cada miembro de la familia. Lo otro es que si permaneces dentro de tu auto o no, depende de ti y de la intensidad que haya sido el movimiento. A veces es mejor quedarse dentro para protegerse de objetos que caigan. Si te quedas dentro, mantente con el cinturón por si tienes que arrancar con cierta emergencia. Esto puede ser en caso de que haya un aviso de tsunami, este es en área peligrosa de tsunamis. Tómalo en consideración. Pues recuerden, hay zonas que son zonas de tsunami y usted debe tomar lo que es la ruta de emergencia para salir del área. Entonces, pues va a depender de algunos factores. Lo otro es que cuando termine el movimiento, se mantenga atento a la radio y observe a su alrededor porque puede haber alguna posible situación de peatones moviéndose en el área. Espere unos minutos antes de volver a conducir. Y sobre todo, factor siempre muy importante al que yo hago hincapié aquí en el canal. Trate de mantener la calma. Haga un esfuerzo por mantener la calma ante las emergencias porque si usted desespera probablemente va a tomar las decisiones erradas. Manténgase enfocado. Importante. Manténgase enfocado en todo momento en qué es lo que está ocurriendo a su alrededor. De ahí la importancia de encender su radio. Ver cuál es la situación que se está dando en el momento y cuáles son los pasos a seguir. Esta información me parece sumamente importante. Es una información que quiero compartirles. Recuerden siempre preparados. Preparados siempre. Pisa al lado. Recuerden siempre. Recuerden siempre. Recuerden siempre. Recuerden siempre.